Este día para nosotros es un día muy importante, porque para la Universidad de El Salvador la infraestructura que se ha construido, pues yo sé que va a ser de mucha utilidad. Yo me recuerdo cuando empezamos este proyecto, incluso la idea de hacer este tipo de obras empezó a ver dónde se podían construir edificios, dónde se podría construir espacios para poder alojar a más de 4 mil personas que iban a venir al país. Me acuerdo un 15 de diciembre por ahí del año 2022, 15 de diciembre de 2022, donde estábamos reunidos y el presidente nos decía, no, mejor hablemos con la Universidad de El Salvador y pues construyamos esos edificios nuevos ahí, porque al final a ellos les puede servir ya sea para aulas, ya sea para espacios para los estudiantes que vienen de diferentes lugares o cualquier otro objetivo por el cual pues ellos pudieran utilizar estos espacios. Porque estábamos viendo algunos espacios allá por el Boulevard Monseñor Romero y por otros lugares, pero dijimos, no, lo mejor es construir una infraestructura que al final le quede a la Universidad de El Salvador. Es así pues como conversamos con las autoridades, recuerdo que nos reunimos con Roger Arias, también pues con todo el personal que estaba de la Universidad de El Salvador, incluido ahora el rector, y pues se tomaron todas las decisiones y todas las acciones necesarias para poder hacer esto una realidad. Y fue así pues como empezamos en el mes de enero a realizar el proyecto, es decir, prácticamente 30 días después hacer el proyecto, teníamos que hacer varias actividades iniciales, acá pues prácticamente no había nada en este espacio donde estamos en este momento. Y pues ahora podemos ver espacios construidos, de hecho se han construido 12 edificios, 12 nuevas edificaciones y se mejoraron 13 edificaciones, se pusieron cielo falso, se ha puesto aire acondicionado, se hicieron una serie de baños, entre otro tipo de cosas, en los diferentes espacios, incluidos pues los espacios nuevos también, y los existentes. Es así pues que se hizo esta intervención, fuimos finalizando pues ahí a mediados del mes de mayo, más o menos, es decir, fue un periodo prácticamente de cuatro meses que tomó llevar el proceso constructivo, fue sumamente rápido, ¿verdad? Yo creo que todos vieron como edificios de cuatro niveles, que fueron cinco edificios de cuatro niveles, como los que se pueden ver acá, pues se hicieron prácticamente en tiempo récord. Pero bien, yo creo que algo importante, hicimos una inversión en total, entre todas las obras que se han realizado, de 50 millones de dólares aproximadamente. Yo creo que ustedes pueden ver cuánto normalmente se ha invertido en la UES en una infraestructura, normalmente pues el monto ronda por un millón quizás anual aproximadamente, puede ser un poquito más o un poquito menos, pero si fuera un millón, estuviéramos hablando de una inversión de 50 años aproximadamente, solo en la infraestructura que se ha construido. Es decir, en cuatro meses se hizo lo de 50 años. Pero más allá de eso, lo importante es que estos espacios pues los puedan utilizar, que puedan ser una herencia para los jóvenes, para todas las personas que vengan a estudiar a esta gran universidad de nuestro país. Y pues vamos a seguir trabajando en cosas que sabemos que de alguna manera son necesarias. Hemos estado trabajando, eso todavía no lo hemos terminado, pero ya lo vamos a entregar. Una cancha, por ejemplo, que estamos mejorando, una de fútbol, una de basquetbol, y también una de fútbol playa que incluso se está ampliando para que tenga las medidas reglamentarias necesarias. Pero bien, lo importante es que sabemos que esta obra, o este dinero que al final proviene de los impuestos de los salvadoreños, al invertir en la educación, pues es la mejor forma en la cual nosotros podemos ejecutar este tipo de proyectos. Al final, le estamos devolviendo a las familias salvadoreñas, a través de este tipo de inversiones, los impuestos. Y así es como tiene que ser, ¿verdad?, en obras. Entonces, pero bien, este proyecto es un proyecto bastante grande que se hizo. De alguna manera, pues, nos apoyaron para que los Juegos Centroamericanos se dieran. Luego, pues, hubieron otras actividades, ¿verdad?, como Miss Universo, etcétera. Pero quiero agradecerles a la Universidad de El Salvador por todo el apoyo que nos dieron para poder desarrollar cada uno de los eventos. Y, pues, lo importante, más allá de todo, pues, es que les quede una infraestructura de calidad. Y cualquier cosa, pues, cualquier reclamo, ahí vamos a estar también a la orden para apoyar. Lo importante es que los jóvenes puedan utilizar estos nuevos espacios. Muchas gracias a todos y que Dios les bendiga. A todos, mis prudencias, ciencias sociales, ciencias económicas, ciencias naturales y matemáticas y de la Facultad de Ingeniería y Agricultura. Un saludo también al ingeniero Carlos Villalta, presidente de la Asamblea General Universitaria. Y, por supuesto, también un saludo y la bienvenida al ministro de Obras Públicas que esta mañana nos acompaña. También agradecer la presencia de los compañeros, compañeras, jefaturas de oficinas centrales y de otras facultades que nos acompañan. Esta mañana creo que es parte también ya de la historia que esta universidad tiene. Y justo revisamos las fechas y ayer finalizaron los Juegos Deportivos Centroamericanos Universitarios, en donde participaron equipos de las diferentes universidades públicas de Centroamérica y que eso se desarrolló posteriormente a la finalización de los Juegos Deportivos Centroamericanos y el Caribe, de los cuales esta universidad fue parte, tomando en cuenta que firmamos un convenio de cooperación con el COSAN. Y, por supuesto, en ese proceso intervino el Ministerio de Obras Públicas para poder construir y, por supuesto, reacomodar algunos espacios que sirvieron para alojar a los más de 6.000 atletas que participaron de esa justa deportiva. Este día muchos universitarios lo hemos esperado con muchas ansias, tomando en cuenta que ha transcurrido ya más de un año de la finalización de los Juegos y, por supuesto, entendemos algunas dificultades que han habido desde la ejecución del proyecto con el Ministerio de Obras Públicas, a pesar de que el convenio de cooperación establecía que la universidad iba a recibir los espacios físicos acomodados una vez finalizados los Juegos. Sin embargo, hemos mostrado una solidaridad y ser consecuentes con el Gobierno de la República, representado en el Ministerio de Obras Públicas, para poder extender este plazo y que hemos venido difiriendo la presencialidad de nuestros estudiantes en la Universidad de El Salvador. Hoy, con esta entrega formal que se hace de los espacios que se han habilitado para las diferentes actividades académicas y administrativas, le damos ya certeza a los señores decanos y decanas para que la presencialidad que, en algunos casos, inicie el próximo ciclo, el lunes de la otra semana, sea ya una situación de realidad y que los medios de comunicación también han estado pendientes de ese esfuerzo. Por supuesto, agradecemos ese apoyo que ha habido para remozar la universidad, sin dejar de mencionarle, Ministro, que también existen algunos compromisos pendientes para poderlos solventar, de los cuales ayer conversábamos y de que usted se ha comprometido para poderlos solventar en el corto plazo. De nuevo, espero que este espacio que hoy estamos generando sea parte del proceso de transformación de esta universidad y que su trabajo en función de la formación de los más de 60 mil estudiantes que buscan la Universidad de Salvador sea también un esfuerzo que garantice la formación de hombres y mujeres al servicio de la Nación. Por supuesto, esta universidad en su historia ha estado en esa dinámica y hoy no es la excepción. Hemos hecho un esfuerzo significativo de los diferentes espacios académicos y científicos para cooperar con el Gobierno de la República y seguiremos en esa dinámica en cuanto que esta universidad recibe el presupuesto que se asigna a la misma por parte del Gobierno de la República y que, como sabemos, hay una cuenta pendiente, Ministro, que esperamos también usted esté sabedor de lo mismo, que vendrá a solventar la situación financiera que como universidad vivimos y que, por supuesto, contribuirá también a formar hombres y mujeres al servicio de la Nación. Reiterar nuestro agradecimiento y el compromiso de continuar trabajando coordinadamente para que en conjunto obtengamos resultados en beneficio de las grandes mayorías de este país. De nuevo, agradecer la oportunidad y reiterar nuestro compromiso de continuar trabajando por garantizar la formación de nuestros estudiantes. Hacia la libertad por la cultura. Muchas gracias.